Andrés Garcés, quien debutó como titular hace dos días, ¿no? Fue ya frente a Envigado. Johan, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Bueno, Johan, lo primero que queremos saber, ¿cómo te sentiste en ese debut de titular en ese partido? No, me sentí muy contento, muy alegre, porque una oportunidad que hace rato venía esperando y la verdad es que con la confianza y de los compañeros y del profesor que me estuvieron hablando mucho, yo entré tranquilo al partido, no sentí nervio y así pude hacer las cosas bien. Bueno, eso es algo de lo que hemos hablado aquí, que entraste con mucha seguridad y hablando precisamente de esas herramientas que te ha dado el técnico, el cuerpo técnico, tanto en lo psicológico como en lo físico, que nos puedes contar un poco. No, la verdad que ha sido muy importante para mí todo eso. He aprendido muchas cosas, la verdad que el profe me tiene mucha confianza, me ha hablado mucho, la verdad, los compañeros también, y pues eso es muy importante para uno que está joven, que uno vaya aprendiendo más cosas, y escuchar a los profes y a los compañeros que tienen experiencia, lo lleva a uno a hacer las cosas bien. Adrián Ramos, sin duda, es un ídolo para muchos, es un referente en el América de Cali, y lo vimos ahí en el terreno de juego, ¿qué indicaciones te daba él mientras él estaba por fuera y tú estabas dentro en el campo? No, que hiciera el trabajo que me haya pedido el profe, que era que presionara al central y que no volviera con el otro, eso era lo que más me recalcaba, y que hiciera lo que yo sabía. Hola, Johan, el placer de saludarte, Leonel Cerrudo, ¿por qué papula? Un compañero me puso así cuando yo llegué aquí a América de Cali. Ah, o sea, el apodo es reciente, desde que está en el equipo. Por una, por la bienestarina, porque aquí en el valle le dicen así a la bienestarina. ¿Y tú tomabas mucha papula o qué? O sea, ¿te gusta? Está bien, está bien, está bien. ¿Pero te gusta ese apodo o te gustaría que te pongan otro? A veces está bien, me gusta. Bien. Johan, bueno, 17 años, ya con el equipo titular, bueno, al menos el otro día, hiciste muchos goles en inferiores. Más de 80. Más de 80 goles en inferiores. El otro día el profe incluso dijo que tenías potencial para la Premier y que ibas a ser el próximo Adrián Ramos. ¿Cómo fuiste tomando todo eso? ¿Si lo sentís como una presión o como algo positivo? Como un halago. Como un halago. No, yo creo que lo tomé en el lado positivo, pero no para relajarme, sino para seguir trabajando. Porque el objetivo de uno no está aquí, el objetivo de uno es más allá. y la verdad que eso, pues me contenté, pero a la vez me emocioné y para seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien. Pero no para relajarme. Contame, ¿cómo se da tu llegada a la América? ¿Cómo son tus inicios en el fútbol, allí en Buenaventura? Yo empecé a jugar fútbol a los 14 años, en formación. Salí a los 14, llegué a Villavicencio Meta, un equipo que se llama Deportiano Fútbol Club. Allá jugué torno nacional y liga por un año. Y en el 2022 me trajo mi tío aquí a América a hacer pruebas. Y gracias a Dios que... Johan, ¿cómo te defines tú en tu posición? Porque vivimos en ese partido que tienes mucha fuerza, que tienes potencia, pero ¿cómo te defines tú y qué tanto le puedes aportar a este América de Cali? No, un jugador muy fuerte, inteligente, en el uno contra uno, efectivo. y la verdad que esto le va a hacer mucho al equipo porque mis movimientos a veces dejan a otros jugadores libres y yo no estoy bien para poder marcar, puede marcar otro compañero y yo creo que eso va a ser muy importante. Johan, ¿sabes qué? Yo en la transmisión el otro día no me había parecido penal el que te hacen, pero después viéndolo, sí, creo que Jaramillo te pega una patada cuando lo anticipás. ¿Vos cómo la viste? ¿Fue penal esa jugada? Sí, claro, penalmente, con una patada muy dura. Lurísimo, ¿no? O sea, ¿vos te anticipás? Hasta él se agarró la cabeza cuando me pegó la patada. Él dijo, lo lesioné. ¿Y qué pasó ahí? El árbitro no vio esa, pero la otra sí, ¿no? Medio raro todo eso. Sí, todo raro, porque él dijo que no la había pitado según porque yo había buscado el contacto, pero yo... Es que eso pensé yo. Yo pensé, en la transmisión dije justamente eso, como que viste que a veces el delantero busca el contacto, busca la falta, pero después se ve clarísimo el patadón. Sí, claro, claro, porque yo iba a por el balón y él llegué y paga. Johan, yo veía una entrevista que te habían hecho hace poco donde tú decías que tu sueño era debutar con América de Cali. Ya que lo hiciste, ¿cuál es ese sueño que tienes pendiente por cumplir? No, ya, gracias a Dios, cumplí el primer sueño. Ahora, la idea es seguir dándole alegría y aportarle al equipo y la verdad que tenemos todo un sueño que es quedar campeón de liga, de sudamericana y de copa. La verdad que eso me motiva y me ayuda en lo que yo quiero. Johan ya participó hoy, pero estábamos hablando en el programa que estuvo de cumpleaños, estaba de cumpleaños, Andrés Mosquera, guardia, ya participó de ese, ¿cómo se le dice? Del pasillo. Del pasillo. No, todavía no me ha tocado la oportunidad de pasar. Johan, ¿qué te dijo el profe el otro día cuando te sustituyo? Te sacó de, obviamente imagino por el tema físico y para que entre Adriancho, ¿qué evaluación o qué te dijo el profe acerca de tu partido? No, pues no hemos hablado así muy directamente del partido, pero creo que estaba contento con el trabajo que yo había hecho y pues me felicito. Le pusiste una dura competencia ahora tanto a Ramos como al Gado, ¿no? Nosotros decimos, acá decíamos que si es por nivel de hoy, creo que vos tendrías que ser el titular, más allá de que obviamente Adriancho es el capitán y tiene que llegar al gol 100 y lo va a hacer en el Pascual, pero la verdad que le estás dando un dolor de cabeza importante, no solo a los delanteros sino también al entrenador por lo que hiciste el otro día. No, sí, una competencia muy sana y la verdad que al que el profesor ponga yo sé que va a hacer las cosas bien y el equipo va a ganar. ¿Cuántos mensajes tenías el otro día después del partido? Muchos. Muchos. Bastante. Pero había uno mío también felicitándolo, claro. Para escribirle te tienen que aceptar, ahora no se le puede mandar mensajes. ¿Me pasó eso? O sea, no le llega, le debe llegar como a la otra carpeta más o menos. Pasa siempre. Y de que era todos amigos, me imagino. O alguno en especial de alguien que decís me sorprendió este mensaje. No, porque ahí hubieron compañeros que uno conoce por el medio del fútbol y pues uno los los lleva ahí en el corazón porque han sido buenos con uno y pues uno le responde. ¿Alguno conocido? Los de la cantera, de la sub-base. Johan, ¿cómo manejar esa presión teniendo, bueno, siendo tú un jugador tan joven, 17 años y teniendo en el equipo jugadores con tanta experiencia y tanto recorrido en el fútbol? No, yo creo que es hacerle caso a ellos porque ellos a uno durante el partido te hablan mucho y si uno está muy concentrado la verdad que uno no siente depresión de nada, uno está concentrado en lo que el profesor lo manda a hacer y en lo que el equipo quiere. ¿Cómo vienen preparando el partido de este jueves frente a Quidal? Pero hoy pues no tuvimos así que trabajado táctico, solamente vimos unos videos del equipo contrario y hicimos una definición. Ya mañana se prepara el partido. ¿Quiénes son tus referentes en el puesto, Johan? ¿A quién mirás? ¿A quién te gusta? Me gusta Lilian Ramos, me gusta Haaland, Benzema, Lukaku, ¿No le han dicho que se parece a Lukaku? Sí, han dicho que a Lukaku y que al Palomo y Zuriaga. Ah, el Palomo, es verdad, lo he leído lo del Palomo, bueno, es un buen referente, el Palomo, no sé si lo has llegado a ver jugar. No, obviamente no, en videos. No tuve la pena en el lugar pero en videos. En videos, bien, bien. Porque allí desde Buenaventura salió algún nuevo así, algún conocido o algún referente que tengas desde chico ahí en Buenaventura o no? De ahí Rincón. Ah, bueno, en otra posición, claro. Claro. Y me imagino, bueno, el sueño a futuro de llegar a Europa o a la selección de Colombia, imagino, ¿no? Como todos. Sí, claro, sí, claro. Este es mi sueño. Bueno, Johan. Para jugar con la Colombia. Sí. ¿Te queda alguna, Dani? No, aquí estaban preguntando pero creo que ya la respondió que qué tipo de delantero es, cuáles son tus características. Fuerte, inteligente, efectivo en el uno contra uno, buen remate con ambas piernas. Y te preguntan por acá cuánto calzas. 45. 45. Casi le pegamos, dijimos, 46. ¿Y si se consiguen guayos fáciles aquí en Colombia con esa talla? Fue muy difícil, pero sí se consiguen. En Cali todo se consiguen. Todo es posible. Todo es posible. Johan, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que obviamente el tiempo es corto, pero gracias por atendernos y bueno, esperamos nuevamente verte en el equipo, en un partido, ya sea como titular o en la banca, pero entrando siempre y aportándole toda esa fuerza, esa potencia que tú dices que tienes como delantero y que hemos visto, por supuesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de América en la Red. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Bien, corto y conciliado.